Vamos, dale, uno. Muy bien, suave. Bajá la mano izquierda, por favor. Volpearle suave, suave, suave. Suave y a mí, por favor. Suave y a mí. Suave, suave. La mano izquierda relajada, no pongas la mano así. Mano relajada. Muy bien, muy bien. Suave, suave, suave. Muy bueno. Vamos, a mí la foto, a mí. Muy bien, vamos. Aquí, dale. Muy bien, a mí. Vamos, a la foto. Otra, suave. Venga. Vamos. Otra, dale, me gusta. No falta tan alta, no hace falta. Vamos. Suave. Dale. Dale, dale.